¡Hey! ¿Cómo están? Somos Mau y Ricky. Y esto es nuestro reto de emojis. Nuestras canciones en emojis. Vamos a adivinarlas. Ok, esto es una boca. Voy a decir que la boca... A ver, es una mujer pensando... Bueno, el del bigote parece Camilo. ¿Yo o tú? ¿Tú o yo? Yo hago así. ¿Piensas en una mujer? Ah, no saben quiénes son. Desconocidos. ¡Desconocidos! ¡Ay, car... Esto tiene que ser... ¿Ya no tiene novio? No, esa es mi mala. Esa es mi mala. Porque es una mujer así, corazón roto. O sea, yo tampoco quiero amor contigo, pero sí quiero... Y tiene la carita ahí del... Del sexy. Ya no tiene novio. Esa es ya no tiene novio. Sigo buscándote. ¿Dónde está? ¿Qué dirías? Está pensando, ¿no? La persona. Sueño. Perdóname. No, no, perdóname. ¡Recuerdo! Claro, no, that was a good one. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Tienes que ser rápido. Tren... Un tren y bomba. Explota el tren. Tren... ¡Bota fuego! ¡Ah! Perdóname. Que tiene una persona como orando y un angelito. Una canción para Dios. Cariño mío. Cara bonita. Esa, esa, esa. Dude, we're so bad at this, Ricky. We're not good at this at all. Perdóname. Perdóname. ¿Quién ganó? Yo no sé por qué mis padres tuvieron un segundo hijo. O sea, bueno, un tercer hijo. Ricky, tú no ganaste. Ayúdenme a votar. Voten ustedes. ¿Quién ustedes piensa? Piensa que ganó. Estás pensando en algo solamente de acá, pero si tú piensas en interacción con la gente, va a haber una dinámica muchísimo. Ok, hagamos un poll, entonces. Hagamos otro poll. ¿Quién cree que Mau no sabe perder? Entonces, el poll va a decir yo, yo o yo. O hagamos otro poll. ¿Quién quiere que Ricky se calle? Uno va a decir yo y el otro va a decir yo también. ¿Quién va a pensar que esto es un chiste porque nos amamos y no estamos peleando, de verdad? No, es broma, pero los amamos. Voten por mí. Espero les haya gustado. Esto fue Adivinando los Emojis. El reto de los Emojis de Mau y Ricky. Where we failed miserably. I am so sorry. You guys probably did better than we did at home. Cuatro coaches superestrella. Harán lo que sea. Merece tener éxito en la música. Para tener el mejor team. Me voy a quedar aquí hasta que tú me elijas. La Voz. Domingos. 9-8 Centro. Por Telemundo.